Música Nuevamente, el Parque Natural Cerro Verde, ubicado en el departamento de Santa Ana, será el escenario donde el próximo domingo 8 de octubre, se estará realizando la Feria de Jocote Corona, actividad que surge para celebrar la cosecha de este delicioso fruto en una de las zonas con mayor potencial para su siembra. La feria se realizará en horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Durante la jornada, los visitantes podrán adquirir esta deliciosa fruta, que será abastecida por fincas de la zona. Música Así como también diferentes productos elaborados a base de Jocote, además de disfrutar de una agenda artística cultural muy variada, la cual permitirá tener una sana recreación familiar. Como Instituto Salvadoreño de Turismo, hemos tratado de diversificar la variedad de emprendedores que vamos a tener. Vamos a tener categorías desde artesanías, textiles, bisutería, hasta lo más conocido que es la gastronomía, tanto en postres como en snacks. Cada uno de ellos ha sido seleccionada minuciosamente para verificar y certificar que el Jocote de Corona sea la estrella principal de cada uno de estos artículos. Invitar a todos los que nos están viendo desde su casa a que nos acompañen este domingo 8 de octubre, desde las 8 de la mañana, en la Feria del Jocote de Corona 2023, acá en el Parque Natural Cerro Verde. Música Para esta edición de la feria, los visitantes podrán obtener productos novedosos elaborados con mucha creatividad, entre los que destacan la marca Entre Flores, que elabora estas hermosas velas artesanales. Durante el festival, usted podrá escoger el aroma a Jocote o el que mejor le parezca. Música La marca Dugos nos presentó esta hermosa colección de carteras con teñido de Jocote. Música Nosotros les ofrecemos lo que es carnes, pollos y costillas a base del chimichurri de Jocote. También les ofrecemos el rico fresco de ensalada a base de Jocote. Pueden también degustar de nuestro atol de Jocote. Eso va a estar para el 8 de octubre. Los esperamos acá en el Parque Recreativo del Cerro Verde. Música Además podrá disfrutar de los deliciosos helados de la marca Sonrisa, que nos presentan 4 opciones de helados, siempre con Jocote, entre ellas Jocote en miel y Jocote con chamoy. Le aseguramos que son una delicia. Música Y para los amantes de las pizzas, también tendrá la opción de disfrutar de esta deliciosa pizza con Jocote. Música Un manjar que no se tiene que perder. Música Nosotros somos Pizzería Artillani, estamos ubicados en Santa Ana. Tenemos un local en el Trébol. Somos una pizzería artesanal, todo lo hacemos desde cero, la masa, la salsa, con procesos artesanales. Y pues para este evento vamos a tener la pizza con salsita de Jocote y chipotle, igual hecha artesanalmente. La porción va a costar 1.50, la pizza va a estar recién salida del horno, ya que van a poder disfrutarla pues calientita y con el complemento perfecto que es esta salsita de Jocote. Música Entre otros productos realizados por Manos Salvadoreñas. En total serán 12 categorías que estarán participando, entre ellos artesanías, bebidas, bisutería, e incluso snacks y postres. Música Durante el festival también tendrá la opción de realizar una caminata en las instalaciones del Cerro Verde para conocer sus miradores, disfrutar de la naturaleza que este hermoso recurso natural nos ofrece en el país. Es importante mencionar que desde San Salvador el Isto pondrá a disposición de las familias salvadoreñas el servicio de buses alegres a un costo de 7 dólares por persona. Para este es El Salvador, Brenda Granados. Música Música